Capítulo La deformación onírica del libro Freud y la cana hablados 1 de Miguel Óscar Menasa Había quedado demostrado en el texto de Freud que los sueños se planteaban como una realización de deseos. Freud comienza el capítulo deformación onírica como empiezan todos los capítulos del texto que ya estuvimos viendo, replanteando la tesis de todo el trabajo, que el sueño es una realización de deseos, y que las objeciones que se plantean, dice él, acerca de ciertos sueños de angustia o penosos, hablarían en contra de esa propuesta. Voy a hacer una aclaración aquí de algo fundamental en la obra freudiana, que es la filosofía que en la época de Freud cundía como modo de pensamiento, acerca de que la manifestación de los sucesos no eran sino una apariencia, y que la verdad exigía siempre un cierto grado de latencia, es decir, que la verdad en los sucesos exigía cierto grado de latencia. Esta filosofía es empleada por Freud como un instrumento de trabajo en la construcción de su obra, la interpretación de los sueños, conjuntamente con otros instrumentos. Esta concepción ideológico-filosófica quería decir que todo aquello que pasaba por el ojo del observador psicoanalítico debía ser desglosado inmediatamente en su manifestación, apariencia de verdad y su verdad, es decir, su latencia. Digo esto porque Freud es la primera justificación que da frente a la posibilidad de que los sueños sean angustiantes o penosos y, por lo tanto, no una realización de deseos. Dice que el sueño no es su manifestación y aclara. Nuestra teoría está basada en el contenido latente del sueño. Freud plantea aquí sencillamente que hay un contenido manifiesto, consciente, que es el que el sujeto narra, que cuenta en la vigilia de aquello que ha soñado, y lo latente, descubierto en el proceso del análisis, que no era consciente para el sujeto. Freud explica entonces que de esta manera tiene que haber dos sistemas. Uno que aporta el deseo y otro que aporta el contradeseo o la censura. Es decir, que aquello que es angustioso en el sistema consciente puede representar, después del trabajo analítico, una realización de deseos en el sistema inconsciente. Por lo tanto, Freud supone que el sistema consciente se opone al desarrollo del deseo. Por eso, la deformación onírica, el sistema preconsciente, aquel sistema que en la interpretación de los sueños es el sistema con el cual se accede a la conciencia, impone a los sentimientos y deseos inconscientes una censura. El modo de atravesar esta censura del deseo inconsciente es transformarse, desfigurarse, disfrazarse a modo de peaje para poder hacerse consciente. Como después vamos a ver en los capítulos siguientes, los mecanismos de desfiguración o los mecanismos de deformación son dos mecanismos inconscientes y se denominan condensación y desplazamiento. Estos mecanismos corresponden a los mecanismos del lenguaje, denominados metáfora y metonimia. Decir como mínimo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje habla en favor de que los mecanismos de producción inconscientes son exactamente iguales que los mecanismos de producción de la lengua. Habíamos dicho también que la interpretación de los sueños no era exactamente un texto expositivo, aunque debería serlo. En tanto, Freud se permitía primero de todo no discriminar los momentos de investigación y de exposición y, por supuesto, en este texto que claramente es de exposición, en tanto suponemos, como bien dicen sus escritos, que él había investigado los procesos inconscientes con sus pacientes neuróticos. Sin embargo, Freud investiga dentro de los capítulos. Por ejemplo, después de discriminar que aquello que aparece en la manifestación del sueño no es lo que genera la teoría psicoanalítica, sino el contenido latente del mismo, cuenta un sueño. El sueño es muy simple. Soñé que mi amigo R era mi tío. El sueño consta de dos partes. Una imagen y un afecto. La imagen es una cara que condensa rasgos de su tío y su amigo. El afecto es, siento un inmenso afecto por mi amigo R. El desarrollo del sueño lo pueden leer ustedes, pero en realidad el único tío de Freud era su tío José, que era un tío que había cometido un delito por el cual había sido procesado y sobre el cual había caído el peso de la ley. La asociación que hace Freud es el encuentro con R, donde R los felicita porque le han nombrado precandidato a ser profesor de universidad. Pero el amigo R también había sido mencionado y supuestamente, por una situación confesional que también hubiese caído sobre Freud por ser judío, impedía a su amigo R el ingreso a ser profesor. En el sueño, al asociarle Freud a su tío José, toma una excusa en el sentido de que la conversación previa al sueño siente que, como su amigo R, a él le van a rechazar por motivos confesionales. Pero si en el sueño lo hago a parecer delincuente como a mi tío José, quiere decir que a él no le dan el cargo de profesor por delincuente y no por motivos confesionales. Por lo tanto, yo sigo teniendo esperanza que a mí sí me den el puesto. En realidad, la palabra delincuente que se le aparece en la asociación a Freud es transformada por una frase del padre de Freud hablando de su tío José, quien le decía que en realidad José no era un delincuente, sino un imbécil. Con lo cual, Freud dice que siendo imbécil y delincuente su amigo R, es absolutamente imposible que le dieran el cargo, pero que a él sí. Sin embargo, sigue pensando y se da cuenta que lo de delincuente no sienta muy bien en la personalidad de su amigo R. Entonces recuerda otra conversación con un tal amigo N, que también en la misma situación que su amigo anterior había sido propuesto como profesor y tampoco había sido aceptado por, se suponía, problemas confesionales, pero que le había confesado a Freud, en chiste, que a él le podrían descartar por delinquir, pues había habido una amenaza de extorsión sobre este profesor acusándole de cometer un delito. Con lo cual Freud ahora se queda más tranquilo, diciendo que el delincuente en realidad es su amigo N y el imbécil es su amigo R. Por lo tanto, si él es un profesor y está entre un imbécil y un delincuente, seguramente se lo van a dar a él. Es muy interesante cómo Freud rechaza la interpretación de este sueño durante toda la mañana del día que lo soñó y durante toda la tarde. Recién a la noche, el planteo que se hace es ¿qué haría yo con un paciente que soñase y no quisiese interpretar el sueño? Entonces Freud dice ¿esos son resistencias? Cuando descubren el sueño que en realidad quería que su amigo fuese imbécil, el otro delincuente dice que eso le hace mucho daño. Que ese daño que le hace pensar que su amigo es un imbécil son, normalmente, racionalizaciones que siente el sujeto del sueño para no seguir adelante con el sueño. Entonces Freud, una vez que acepta en realidad su verdadero pensamiento inconsciente, dice lo que no entiendo es el gran afecto expresado a mi amigo R. en el sueño. Entonces, y eso es interesante por el sueño, este no está contado para ver el deseo, sino está contado para ver cómo puede actuar la censura de una deformación segunda en el sueño. Freud atribuye el invenso cariño a su amigo R. del sueño a la denigración inconsciente que él tenía que hacer a su amigo en el deseo. Es decir, que el gran afecto que siente en el sueño en realidad es puesto por la conciencia al servicio de la resistencia. Si lo quiero tanto en el sueño difícil será darme cuenta que en realidad el deseo era tratarlo como un imbécil y como un delincuente. Es decir, que no solamente la instancia consciente pone la censura sino que es capaz de modificar una vez que se ha efectuado el trabajo inconsciente de deformación o de agregar algo al sueño que ya no corresponde a la realización del deseo sino de su censura siempre al servicio de la realización del deseo al servicio de que la realización del deseo se efectúe sin que la conciencia tome parte en eso que se realice la realización del deseo sin que la conciencia se entere es decir, recibiendo en la conciencia el producto de la deformación. Freud dice que esta parte de la teoría donde los sueños penosos y los sueños de angustia y los sueños donde no se realizan aparentemente los deseos también son realizaciones de deseo ha encontrado entre las personas una gran resistencia. Vamos a hacer un paréntesis porque en la teoría psicoanalítica el psicoanalista se encuentra en muchísimas oportunidades en esta situación donde la realidad aparece con mucha más fuerza que el deseo. Voy a poner un ejemplo extremo He llegado tarde a la sesión porque he tenido un accidente automovilístico Entonces, el psicoanalista en este momento no sabe si tendría que interpretar la llegada tarde como un atentado al encuadre un atentado al pacto simbólico realizado entre psicoanalista y psicoanalizado de que el sujeto tenía que llegar a las cinco de la tarde o dice se ha muerto mi padre y usted ha aprovechado para faltar a la sesión sería la interpretación. El deseo no tiene objeto por lo tanto no tiene ética no tiene una ética que le hace valer los sentimientos se vale de cualquier sentimiento para expresarse. Habíamos visto en la clase de realización de deseos como teóricamente cualquier difunción respiratoria digestiva sexual ambulatoria muscular tendría que ser interpretada psicoanalíticamente porque seguramente es la mala expresión del deseo lo que perturba la función. Sin embargo nosotros sabemos lo expliqué en la clase de realización de deseos que la tendencia es a ofrecerle nuestro cuerpo a la medicina nuestra tendencia es a ofrecerle nuestro cuerpo a la biología nuestra tendencia es a negar el descubrimiento freudiano a pesar de haber pasado ahora 86 años. El sueño siguiente que va a comentar Freud es un sueño harto interesante en el sentido que plantea como a partir de que él dice que todos los sueños son una realización del deseo se genera alrededor de él una serie de pacientes y de amigos que sueñan que el sueño no es una realización de deseos quiero dar una comida pero no dispongo sino de un poco de salmón ahumado pienso en salir para comprar lo necesario pero no recuerdo que es domingo y que las tiendas están cerradas intento luego telefonear a algunos proveedores y resulta que el teléfono no funciona de este modo tengo que renunciar al deseo de dar una comida entonces Freud dice como es natural respondo a mi paciente que sin el trabajo de interpretación no podemos saber lo que quiere decir el sueño pero que acepto que en su manifestación aparece como la no realización de un deseo este sueño se llama el sueño de la bella carnicera la señora es una mujer de un carnicero que en una ocasión anterior un pintor le quiso pintar el rostro por muy expresivo a lo que dijo que un trozo de trasero de cualquier muchacha joven era mucho mejor para el pintor que pintar su cara además la paciente alude a que ella ha pedido a su marido que no le compre su pescado favorito el caviar que es algo que le cuesta caro para poder bromearle dice ella a Freud acerca de que no le compre el caviar recuerda una amiga que según ella está en la mente de su marido es decir que gusta de su marido y ella supone a su marido gustando de ella rechaza la idea del gusto del marido aludiendo que la mujer está un poco flaca y que en realidad a él le gustan las mujeres un poquito gordas el marido en la conversación anterior le dice que para adelgazar no va a aceptar ninguna comida afuera y la última vez que vio a la amiga y que la vio flaca la amiga le dijo me gustaría que me invitaras a cenar a tu casa que también se come por lo tanto la primera interpretación que hace Freud de la que no queda contento es que en realidad el deseo que se realiza en este sueño cuando ella no consigue hacer las compras es ajá te voy a dar de cenar para que engordes y le gustes a mi marido pero no queda contento y plantea el problema de la identificación en el sentido de que la paciente por ser histérica lo que desea es un deseo no realizado un deseo insatisfecho que desea desear algo que no pueda satisfacerse por lo tanto dice Freud en realidad la palabra salmón ahumado solo se puede explicar de la siguiente manera el salmón como el caviar para la paciente era la comida preferida de la amiga Freud dice que la paciente identificándose con su amiga hace en la no realización de su propio deseo que la amiga no realice su deseo y Freud dice lingüísticamente sería ocupo el lugar de mi amiga para ocupar en la mirada de mi marido el lugar que creo que mi amiga ocupa en la mente de mi marido entonces Freud dice una cosa interesante acerca de la identificación dice me responderán que esta es la imitación histérica que el histérico todo lo que ve quiere ser es verdad pero la identificación es algo más es una apropiación una apropiación basada en la misma causa etiológica expresa una equivalencia y se refiere a una comunidad que permanece en lo inconsciente es decir esta comunidad que permanece en lo inconsciente que permite la identificación es sexual ¿y qué quiere decir sexual? quiere decir que el paciente histérico se identifica con cualquier persona o cosa con la cual haya mantenido relaciones sexuales reales o fantásticas es decir que aunque sus celos con respecto a su amiga no tenían ningún motivo real al mecanismo histérico no le importa sino que lo que le importa es que ella fantaseó que esa mujer podía haber tenido algo que el marido hubiese podido mirar con más agrado que a ella esto basta simplemente para llamar sexual a la situación basta para llamar sexual a la situación que yo le fantasee a otro sexuado lo único que hace falta para pensar sexual la situación con las personas es que yo piense a las personas que estoy fantaseando con sexo es decir enamorada de una persona deseando alguna persona deseando alguna otra persona odiando a una persona no deseando a una persona los desprendimientos técnico operativo de este capítulo son de fundamental importancia el sueño se desglosa como hemos visto en sus partes en sus fragmentos se asocia libremente sobre cada fragmento pero además el psicoanalista tiene que estar escuchando dos versiones todo lo que el paciente diga sobre el sueño es el deseo y también es la censura todo lo que el paciente diga del contenido del sueño es el camino del deseo y también el camino de la censura es decir que con un mal oído psicoanalítico puedo llegar a creer la tontería de que el paciente solo desea en otra oportunidad habíamos hablado al principio de que el deseo inconsciente es errático no tiene objeto no tiene ética el deseo no el sujeto psíquico porque el sujeto psíquico va a oponer a este deseo errático sin fe y sin objeto la alta especialización de los mecanismos preconscientes la alta autoridad del superyo como heredero del complejo de dipo sobre el sujeto y sobre sus propios deseos inconscientes y la conexión permanente que el yo aunque deficiente vinda en su relación con la realidad objetiva es decir que para que el sujeto sea solo deseo ni siquiera le alcanza la locura porque nosotros sabemos que la locura no es ponerse a desear como un loco sino todo lo contrario ponerse a reprimir como un loco no es que en la locura afloran los deseos inconscientes lo que aparece es un trastorno del lenguaje y eso es la psicosis por una represión alta no es un trastorno del lenguaje perdón es un trastorno del lenguaje y eso es la psicosis por una represión alta muy alta de la sexualidad al revés de lo que piensa la gente o de lo que se piensa normalmente es decir no hay liberación de los deseos en la psicosis sino todo lo contrario una fuerte represión que impone una más profunda deformación a los deseos y por eso aparece el trastorno del lenguaje Freud para hablar de la censura hace como un juego donde dice cuando tenemos un problema le podemos agregar otro problema para que nos ayude a su dilucidación ahora nos planteamos los sueños de angustia como posible realización de deseos vemos que hay dos sistemas por lo tanto si hay dos sistemas hay uno donde está la angustia y hay otro donde está el deseo pero vayamos a un sueño normal vayamos a un sueño indiferente cuando vamos a un sueño indiferente sueño de Irma el del capítulo del método dice en este sueño indiferente no aparece el deseo tal cual si el sueño era indiferente si no era un sueño de angustia entonces él lo que quiere decir es que la censura aparece en todos los sueños en los de angustia y en los sueños indiferentes esto le lleva a Freud a pensar que esta aparición de la censura tanto los sueños indiferentes como los sueños de angustia es un mecanismo general de los procesos psíquicos no ya de los sueños sino de los procesos psíquicos en tanto dice aquello que esperábamos de la filosofía acerca del hombre por ahí nos lo da la interpretación de los sueños esto quiere decir que ahora no solamente está descubriendo un mecanismo de producción de los sueños sino que está descubriendo un mecanismo de la producción de todo el psiquismo humano es decir no solo se censuran los sueños de angustia sino que se censuran los sueños indiferentes se censuran las relaciones sociales y para vestirse de etiqueta hay que censurarse y para saludar al prójimo hay que censurar y Freud llega a decir y para cortarles este sueño que les estoy contando censuraré y cuando lo interprete la interpretación aparecerá censurada quiere decir que el sistema preconsciente consciente no quiere saber nada absolutamente nada con el material reprimido por lo tanto una de las formalizaciones más amplias y más abstractas que hace Freud de este problema es el sueño es la realización disfrazada de un deseo sexual reprimido es decir que la angustia que aparece en los sueños como algo que no se realiza no es angustia del deseo sino angustia del yo angustia del sujeto es decir un modo deba irse de la verdad por eso que al principio de la clase digo llegué 15 minutos tarde doctor porque se ha muerto mi padre y el psicoanalista bien le podría interpretar usted es capaz de aprovecharse de cualquier excusa para interrumpir el flujo de los acontecimientos ¿por qué le da tanta importancia a lo sexual? lo que pasa es lo que pasa a todo el mundo quieren que Freud sea grande sin los aspectos sexuales de la obra de Freud lo que pasa es que habíamos dicho que rompe con una concepción filosófica de la producción científica que dentro del campo de lo psíquico rompe con la teoría de la conciencia pero habíamos dicho que también produce una ruptura a nivel de la vida de los sujetos después del psicoanálisis es absolutamente imposible no dar vida no dar a la vida sexual del hombre una importancia fundamental para su mundo psíquico después Freud también es genial por otras cosas pero es genial porque rompe con la concepción de que la sexualidad no es importante para la vida tan importante es que la vida psíquica de los sujetos es el desarrollo de su sexualidad ¿qué es la sexualidad para el psicoanálisis? sexualidad para el psicoanálisis hasta ahora es toda relación que se impone al sujeto infantil desde el exterior es decir toda relación que se le impone al sujeto infantil va formando de una u otra manera su sexualidad cuando vemos masoquismo cuando vamos a ver que no solamente lo que plaza es recordado como sexual por el sujeto sino que cualquier emoción importante de la infancia es concebida como sexual por lo tanto el dolor como una interrupción de la normalidad del niño como una brusquedad en su formación hace que el niño recuerde el dolor como erógeno es decir que habría un masoquismo primario que sería aquel masoquismo que surge con la impronta del dolor en la formación de este pequeño niño no es placentero pero sí que es sobrecogedor en aquel momento infantil y que determina que de adulto el dolor como vemos en toda sexualidad humana forme parte de todas las sexualidades en una forma manifiesta o en una forma reprimida su forma dialéctica el sadismo forma exactamente igual parte de toda situación humana tanto que si no hay expresión del sadismo es decir si no hay expresión de la pulsión de muerte hay lesión del sujeto lesión del aparato lesión del cuerpo una represión demasiado fuerte del instinto de destrucción es decir de la agresividad impone al sujeto deformaciones en algunos casos altamente graves como las enfermedades orgánicas en el sujeto que lleva a cabo esta represión cuando el paciente le cuenta un sueño para demostrarle que no realizó ningún deseo ¿cuál es el deseo? el deseo que realiza en el sueño es que el psicoanalista no tenga razón ese es el deseo él cuenta el deseo de un amigo he soñado que he perdido todos los pleitos ¿cómo es eso una realización de deseo si soy abogado? entonces Freud dice que no se animó a interpretárselo pero cuando después el amigo cortó la llamada dijo fue compañero mío ocho años en el liceo era un alumno mediocre y yo era el mejor alumno del colegio me imagino que debe tener alguna envidia y quiere demostrarme quiere que yo atraviese por una situación de ridículo cuando yo voy y digo delante de todo el mundo que el sueño es una realización de deseos él sueña que pierde todos los pleitos con lo cual demuestra que estoy equivocado y que he hecho el ridículo explica dice cuando a mi hija le doy a comer una manzana como no le gustan las manzanas me dice que está agria antes de probarla con lo cual demuestra que yo le he querido dar una manzana agria pero no la ha probado su deseo no es no comer la manzana su deseo es demostrarme que la manzana está agria en tanto argumenta sin problema ¿la transferencia es distinta si el terapeuta es hombre o mujer? es una pregunta interesante muy interesante porque mientras exista la diferencia entre hombres y mujeres se puede decir que todavía no es psicoanálisis a pesar de que después eso es una contradicción una paradoja al sentido de las artes marciales en donde si no hay diferenciación sexual no hay vida psíquica esto ¿qué quiere decir? quiere decir que el psicoanalista no desea por lo tanto realiza una función si una mujer no puede realizar una función padre no puede ser psicoanalista pero a la inversa digo lo mismo si un hombre no puede realizar la función madre tampoco puede ser psicoanalista es decir que no hay ninguna diferencia además diferencia hay cuando miro el campo del amor en la mirada pero cuando no miro cuando estoy tumbada en el diván y cuando mi propuesta es asociar libremente en realidad no le hablo a nadie le hablo al otro con mayúscula cuando me despido veo que es una señorita veo que es un señor eso me tranquiliza como tengo que estar con mis fantasías es tranquilizante que la salida siempre me despida la misma persona pero hay psicoanálisis que comienza mejor con una mujer hay psicoanálisis que comienza mejor con un hombre pero una vez encarreglado el psicoanálisis el psicoanalista pierde su sexo que es lo reprimido en cuanto a los cánones de la realidad que son la civilización Freud explica que el psicoanálisis explica como a veces se le hace al sujeto imposible cumplir con lo civilizado entre ser un asesino y el goce de mi madre me detengo no hago ninguna de las dos cosas constituyo inconsciente amo a mi madre en el inconsciente y sin que se entere de mi padre por lo tanto no tengo necesidad de matarlo y luego obedezco en el sistema de mi conciencia respeto la ley voy al colegio me pongo los pantalones abajo y la camisa arriba ese es mi padre pero no dejo de darle el goce a mi madre se lo doy inconscientemente esto que constituye el sujeto psíquico esto va a ser para siempre reprimido aunque lo diga que aunque yo lo diga queda reprimido ¿qué quiere decir? es como el sol miro el sol me di cuenta que hay una teoría que explica que el sol está quieto y la tierra gira alrededor del sol pero veo que el sol sigue girando alrededor de la tierra sé que seguramente mi sistema inconsciente también se forja en aquella situación donde decido seguir amando a mi madre para eso divido mi personalidad en dos y acepto la ley en el sistema de la conciencia seguramente yo sé que esto es así pero no impide que dentro de cinco minutos cometa un lapsus y cuando uno no comete cuando uno comete un lapsus es se está expresando un deseo sexual inconsciente reprimido ¿referido a qué? a dos cosas o al asesino de mi padre el asesinato de mi padre que cometí o no cometí que estoy por cometer o al goce de mi madre que se lo he dado inconvenientemente o no se lo he dado del todo inconsciente o se lo he dado inconsciente o se lo he dado de una manera perversa no aceptando la ley impuesta no hay otro inconsciente pero a pesar de esto a pesar de haberlo estudiado durante 25 años me vuelve a pasar que el inconsciente sexual infantil reprimido produce en mis acciones cotidianas normales y de persona mayor situaciones no elaboradas infantiles respecto al asesinato de mi padre y el goce de mi madre un libro de Miguel Oscar terminas terminas de mi padre y el goce de mi padre y el goce de mi padre Gracias por ver el video